Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal hoy me apetecía mucho enseñaros la última paleta que estoy utilizando para hacer mis looks así preprimaverales y es que tiene un par de sombras que me están encantando y bueno, pues también como a todas nos pasa que vamos intentando hacer maquillajes más luminosos, que abran la mirada y bueno, pues yo no iba a ser menos y quería enseñaros también pues lo que yo estoy haciendo últimamente así que si quieres ver como he hecho este maquillaje de ojos tan luminoso pues quédate que empezamos bueno chicas, como os comentaba esta es la paleta que estoy utilizando es la Warren Spectrum de... he dicho Warren Neutral, no es la Warren Spectrum de Zoeva, tiene estos colores tan bonitos y bueno, como os comentaba, tiene dos sombras que a mi me gustan muchísimo y son las más sencillas del mundo son estas dos marrones de aquí, uno que es el más claro que es el que he utilizado para la cuenca, para marcar la cuenca y luego este que es más oscuro para marcar lo que viene siendo la V externa y luego pues el del párpado móvil puedes poner un rosita, un beige, un marrón, un naranja en fin, aquellos colores que más te gusten pero yo en este caso, para hacerlo un maquillaje más luminoso lo que hago es que pongo en el párpado móvil tonos más claros por ejemplo, este rosita que tiene como un pequeño destellito dorado queda precioso o incluso podéis poner un tono champán o un vainilla pues así con un poco de brillito y eso va a hacer que abra la mirada totalmente este es la paleta principal pero bueno, luego he estado utilizando también otros productos que por ejemplo, para dar luminosidad en el lagrimal he utilizado esta sombrita de models que ya os la enseñé en la semana fantabulosa en los favoritos de models Homme que me encanta, es un tono preciosísimo veis ahí, es que es preciosa o sea, mirad que brillito tan bonito también tengo este dorado que mirad que preciosidad o sea, y como vais a ver en la recreación del maquillaje da un brillo espectacular es una sombrita bastante cara, creo si mal no me equivoco que ronda los 18 euros esta pequeña cosita pero es que es increíble, increíble el brillo que aporta además viene en su cajita con una mini paletita de mezcla y su potenciador para potenciar aún más y para sellarla al párpado y es que es una auténtica pasada en los labios que también sé que me vais a preguntar llevo el lingerie mezclado en lo que viene siendo el centro de los labios con esta sombrita de NYX que es la Liquid Gold que es también una pasada mirad que cosa más bonita creo que ahí la veis bien es una auténtica pasada y nada más no me enrollo más porque lo que quiero enseñaros es como hago este maquillaje que creo que es súper sencillo vais a ver todos los productos que he utilizado y nada, deciros también que próximamente subiré un vídeo explicando cómo he conseguido este nuevo plano que la verdad me está gustando mucho llevaba un montón de tiempo buscando un artilugio que me ayudara a conseguir planos cenitales es decir, justo en vertical con la mesa y creo que lo he encontrado y estoy súper feliz así que muy pronto veréis cómo consigo hacer ese experimento y a partir de ahí intentaré subir los vídeos que tengo pendientes de las pegatinas para el bullet que las hago yo misma y demás así que muy pronto muchas novedades en el canal así que no me enrollo más y dentro vídeo bueno chicas vamos a comenzar haciendo la cuenca del ojo con este pincel que es el Crazy de Dimension Skin y voy a utilizar la sombra 150 de la paleta Warm Spectrum como estáis viendo yo es donde más tiempo voy a dedicar en este look de maquillaje en trabajar la cuenca y es que voy a aplicar incluso hasta tres veces la sombra para conseguir esa intensidad que bueno que creo que es la que va a marcar la personalidad de este maquillaje en el párpado móvil voy a aplicar este Jumbo en el tono Milk es de Nick y lo voy a aplicar justo en el párpado móvil y lo voy a trabajar en este caso con la yema de los dedos porque creo que es como mejor se trabaja este tipo de producto y justo encima voy a colocar la sombra 100 que es en un tono rosado precioso con un subtono dorado y en este caso y sorprendentemente he utilizado la típica esponcita que todas odiamos pues esa esponcita la he utilizado porque no sé últimamente creo que adhieren muy bien las sombras encima de un Jumbo y me está gustando mucho utilizar este tipo de esponjas para este paso en concreto retomo la sombra 150 y en este caso con el pincel 240 de Zoeva para aplicar para aplicar una pequeña sombra a ras de las pestañas inferiores creo que le da también mucha personalidad y enmarca mucho el maquillaje y le da profundidad al ojo seguimos dando profundidad al maquillaje en este caso me he optado por la sombra 90 con el pincel 230 de Zoeva y como estáis viendo estoy recreando una V externa ya un poco más marcada para ir pues eso fusionando las sombras más claras anteriores con esta más oscura y crear una profundidad muy difuminada pero marcada a la vez con la sombra anterior y bueno sigo difuminando todo lo que he aplicado anteriormente con el pincel anterior de Crease de Dimension Skin que este pincel es el pincel de la vida para hacer cuencas os lo recomiendo muchísimo y ahora con la sombra Color Chrome en el tono Cooper Lustre de Models Home y este pincel de silicona que ayuda muchísimo a aplicar las sombras cremosas de este estilo me está encantando y no sé si podríais conseguirlo ya en Essence porque era de una colección limitada pues vamos a dar luminosidad a lo que viene siendo el lagrimal como estáis viendo en pantalla también vamos a darle ese punto en la línea inferior de pestañas y para terminar y esto es una manía mía que una vez ya he dado los puntos de luz y veo donde me falta más contraste y demás pues doy con este tono negro que es el 60 y el pincel 240 de Zoeva vuelvo a remarcar la cuenca dándole pues esa profundidad que creo que necesita el look que es un poco más de contraste y una vez aplicadas las sombras vamos a pues eso al delineado he seleccionado este gel intensa eyeliner en el tono pure black con el pincel de Real Technique para pues para delinear me vais a perdonar porque en el vídeo se ve un delineado horroroso pero es que me cuesta horrores mientras me grabo y es que creo que nos pasa a todas a todas aquellas que clavemos pero bueno lo he intentado hacer lo mejor posible siempre que estoy en mi tocador tranquilamente creo que lo hago un poco mejor pero hoy ha sido un poco desastre me vais a perdonar y bueno ya veis el resultado bueno chicas llegamos al final para aplicar la máscara de pestaña yo en este caso es un híbrido entre la Go Colossal y el cepillo de la La Sensational que me encanta lo sabéis porque lo saco en todos mis vídeos y bueno chicas espero que os haya encantado el look es muy luminoso no es nada del otro mundo pero bueno me apetecía daros esta idea espero que os guste y nos vemos en el siguiente y bueno chicas esto ha sido todo espero que os haya gustado y encantado muchísimo que bueno ya sabéis que esto es solamente para dar ideas y que ustedes podéis elaborar el maquillaje pues cogiendo eso una idea que yo os haya aportado y a partir de ahí ustedes sois las artistas nada más chicas recordaros que durante el vídeo habréis tenido algunos enlaces por aquí para ver otros vídeos que os puedan interesar en mi canal y que justo ahora al final vais a tener una pelotilla con mi foto donde podréis pinchar y suscribiros directamente al canal para no perderos ni un solo vídeo más y nada más que no me enrollo que hoy estoy muy enrollosa yo y os mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao